¡Listos! ¡Partida! Salieron los participantes de la tercera carrera Retrasa el tordillo Jazzbeck Queda en el último lugar Gran Vitorio por la parte interior de la cancha Salta a la punta Ataca a Príncipe Arón por el centro con Gran Pancho Hacia el segundo y tercero En el cuarto se ubica Spoleto En el quinto King Fenix Y se quedó Jazzbeck en el último lugar Del primero al último Hay unos ocho cuerpos Domina Gran Vitorio la carrera Gran Vitorio al frente en el segundo Spoleto pasaron 24 segundos y tres quintos En los primeros 400 metros Mientras tanto King Fenix se viene abriendo paso Y va pasando al segundo lugar Mientras tanto por fuera Príncipe Arón Y el caballo Spoleto por dentro luchan el tercero y cuarto En el quinto Gran Pancho Y sigue Jazzbeck en el último puesto Domina Gran Vitorio la carrera La presión de King Fenix Por el centro que corre en el segundo Mientras tanto por fuera Príncipe Arón Anda tercero Spoleto en el cuarto lugar Luego Jazzbeck se quedó Gran Pancho Último Gran Vitorio por dentro y por fuera King Fenix cabeza a cabeza Mientras tanto se cuela Spoleto Por la parte interior Cuando entran en la recta final Gran Vitorio King Fenix Siguen luchando la punta Los 800 en 48 segundos y cuatro quintos Dominando Gran Vitorio Insiste King Fenix cae Príncipe Arón por fuera Y por dentro Spoleto Gran Vitorio dominando Príncipe Arón por la parte exterior Y por dentro Spoleto Se defiende Gran Vitorio En tremenda carrera Domina Gran Vitorio Príncipe Arón por fuera Tremendo final Dominó Gran Vitorio Por dentro en una gran demostración De Iván Pimentel Derrochando clase en esta carrera Segundo Príncipe Arón Tercero Spoleto Cuarto King Fenix Luego